Durante la Feria Tlaxcala 2018, la Secretaría de Turismo registró cerca de 14 mil visitantes foráneos que pernoctaron en la entidad, dejando una derrama económica de más de 13 millones de pesos, informó su titular, Roberto Núñez Baleón. Se recibieron más visitantes de los que esperaban un poco más de 1.6 millones, pero esos son los datos de feria, dentro que generaron más o menos una derrama económica de más de 100 millones de pesos. Pero los turísticos, lo que implica fuera de la feria, pero que el imán fue la feria, decirles que logramos tener 13 mil 900 visitantes, turistas noche, que pernoctaron en estos poco más de 20 días de feria y lograron dejar una derrama de 13.8 millones de pesos. El promedio de ocupación hotelera auxiló entre el 55% y el 80% en tres semanas y casi en el 100% los fines de semana. Dijo que lograron rebasar los números de la temporada 2017, por lo que esperan cerrar de manera positiva este año. Estamos esperando auxilar entre 6 y un poco más el porcentaje de turistas, que es lo que ayer comentaba el gobernador en base a esta prospectiva que se hizo. Entonces yo creo que podemos alcanzar por lo menos el 6% y en derrama económica lograr un poco más, cerrar con dos dígitos de diferencia. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. Altagracia Corona, Ahora Noticias.